Víctor, buenos días. Felicidades para todos, querido Sergi. ¿Cómo amaneces hoy, hermano? Querido Mauro, amanezco, que es bastante. Es verdad, sobre todo aquí, a esta hora ya, cinco y media de la mañana. Doy las gracias a Dios por amanecer. Te pregunto, ¿tú madrugas todos los días, hermano? Yo madrugo todos los días, especialmente los viernes, pero sí, todos los días estamos aquí, al pie del cañón, dándole, trabajando duro. Así es, así me gusta, Víctor. Mira, te comentaba esto, ¿qué te parece? Bueno, yo no sé qué noticias tienes, pero Víctor, Will Smith y Jada Pinkett, leía unas noticias de ellos estos días, que reconocieron que están separados desde hace más de siete años, pero que no han formalizado su divorcio como tal, ¿no? Sí, o sea, definitivamente, Jada Pinkett está en medio del lanzamiento de su libro, Worthy. Disculpa que te interrumpa, levanto un poquito la cámara porque estás como no tanto allí. ¿Aquí? Gracias. Disculpe, Sir William. No, no sé. Estaba encontrándote aquí, está los lentes, ¿no? Sí. Yo me llamo Sergio, ¿viste? Para que yo... Disculpe, Sir, Sergio. Es que estabas con William, ¿no? Sí, fue mi subconsciente preguntándome por qué. Mi querido Sergio y amigos, Jada Pinkett está lanzando un libro llamado Worthy. Sabíamos que iba como en todo lanzamiento del libro de estas estrellas, siempre van a lo más, lo que puede ser más mediático, más viral. Le hacen una entrevista, Jada Cobb, de la cadena de NBC, NBC News, y allí le hace varias preguntas acerca de su relación con Will y ella dice que tiene siete años separados, desde el 2016. Por casualidad de la vida, el 2016 es el año en el que ella confesó que había tenido una relación con uno de los mejores amigos de Jaden, de su hijo Jaden y de su hija. Un cantante llamado Ogos Alsina, que este Ogos Alsina fue el que desató ese rumor diciendo que Will había estado de acuerdo con la relación. Como sabemos, y ya han admitido ellos, el matrimonio de ellos es bien... Bien característico, particular, porque es un matrimonio que ellos han declarado que es abierto. Entonces, bueno, en los matrimonios abiertos se dan este tipo de eventos, lo que sí no entendemos bien. Hay varias cosas que no entendemos. Una de las cosas que no entendemos es, en el momento en el que ella tiene esta relación, luego ella toma la decisión de decirlo públicamente, ya era más que públicamente, y bueno, e invita a Will para que hable del tema en The Red Table, que era el programa que tenía ella a través de Facebook, y que se hizo bastante polémico porque ella lo convertía en como una especie de reality show. Era un show como de televisión o de redes, pero le metía bastante de reality en la vida de ellos. Y ahí estaba Will con sus ojos rojos. No sabemos si porque está muy enamorado de ella o porque le dolía demasiado no saber cómo enfrentarse al público con esa noticia. Ahora, entonces, por lo que puedo entender, Víctor, es que esta relación es una relación ficticia ante los ojos del mundo, ¿no? Ficticia. Eso lo hemos conversado varias veces, y en algún momento cuando ocurrió lo de la cachetada a Chris Rock en el Oscar, dijimos, ¿será que...? Bueno, es que evaluamos tantas cosas, pero lo más importante es, si tú tienes siete años separados de Jaina Pink, por eso, y Chris Rock, quien la invitó a salir, y seguramente saldría, ella dice que no, pero seguramente saldría, Chris Rock la invitó a salir, Chris Rock se burla de ella, ¿por qué motivo te levantas de la butaca? Bueno, es todo un show. El día más importante de tu vida. Perdón. Perdóname, eso lo que demuestra es que esto es todo un show, incluso esto que dice ella ahora, también forma parte de alguna manera de llamar la atención para que le compren el libro, digo yo. Bueno, yo lo veo de otra manera, de otra forma, y a mí no me parece que sea todo un show. A mí lo que me parece es que por alguna razón que ustedes deben decir, yo no lo voy a decir, Will no termina de... O sea, Will necesita estar casado con Jay Apice. ¿Por qué? Yo me imagino por qué. ¿Por qué? No lo voy a decir yo. No me corresponde a mí, a mí le corresponde a él o a ustedes decirlo. O su colega. ¿Cuál es la necesidad que tengan que estar casada con... No sé, no sé a dónde vas. No, a dónde voy es que esa relación es una relación, pienso yo, y se ha dicho, se ha demostrado que una relación súper tóxica en la que Will estaba encerrado, y yo sí pienso, yo no pienso que Will se levantó de la butaca a cachetear a Chris Rock porque es un show. Yo pienso que sí estaba enfrentando problemas mentales graves que ya los había expresado cuando escribió el libro, hizo toda la promoción del libro, mostró los documentales, todo lo que hemos hablado aquí. Esto es como si Jada estuviera corroborando lo que hemos hablado aquí muchísimas veces. O sea, lo está corroborando. Yo, ella es una manipuladora, para lo que pienso. Es una manipuladora y está tratando de justificar que desde hace, desde el 2016, cuando se acasó con Ogo Salsina, ella en realidad estaba separada de Will y que no habían encontrado la forma de decirlo. Pero eso me parece que es una justificación y ya. Y además una noticia para vender el libro. Claro, claro. Bueno, aquí leyendo los comentarios dicen algunos que es por los bienes. No creo que sea por bienes porque Will tiene bastante plata. No, ella. Es decir, ahí hay una lucha por bienes segurísimo. Ah, bueno, no, te lo comento que es lo que dicen aquí. Claro. Pero digo, hay una lucha por bienes de parte de ella, porque en realidad el que produce millones de dólares ahí, en esa relación, es Will. Claro, por eso. Entonces, sí puede haber una lucha. Que es porque él es homosexual, es gay, no sé. Yo no estoy diciendo nada de eso. Pero hace mucho tiempo, él se fue en unas vacaciones a Trinidad, hay fotografías en las redes sociales con él abrazándose, con un mejor amigo. Es decir, no sabemos, pero esa fotografía existe. Y estaban ahí en un bote. Es una pareja con muchos problemas y estamos hablando demasiado de ella. Bueno, usted me dijo que habláramos porque es lo real. Lo que pasa es que me da, bueno, claro, porque es que me llamó la atención esa noticia de que después de estar dos años, ahora dicen que está separado. O sea, explícame. Bueno, para lanzamiento del libro y para multiplicarlo lo que pasó. Hoy le dije a mi hijo, mire, yo estoy separado de su mamá, porque es que nadie lo sabe. no, no sé. Es que, bueno, no importa. Acabas de mencionar algo importante. ¿Cómo será esa relación interna entre ellos? ¿Cómo será? O sea, ¿cómo llevarán esa relación con Jaden y con Willow? Cuando uno ve la actitud de esos jovencitos, uno dice, o sea, definitivamente hacen algunas cosas que no tienen. no tienen explicación y la explicación está aquí detrás de cómo, cómo se ha manejado esa relación, qué es lo que están declarando ahora. Ahora esperemos que, que Will también, eh, bueno, diga su parte, a ver cómo, cómo es esto. ¿No? Bueno, vamos a dejar a Will y a la señora Pinkett, de lado, qué informaciones nuevas tienes por allí. me están preguntando, te quieren preguntar acerca de, pero no lo voy a hacer porque no quiero que hables de. Ya tú sabes quién. Bueno, fíjense. Ajá. Ahí viene. Esta semana, es que es imposible no hacerlo. Y tú voy a decir, ¿por qué? Y viene, viene. Ajá. Pero ya va, lo que pasa es que, mire, ocurre algo. Hay un hecho cinematográfico evidente, aunque se, yo no quiero que hablemos de eso. No, yo no quiero, ojo, no, por favor. Tú lo estás diciendo. Es noticia en la semana, ha sido noticia en la semana, Taylor ha sido noticia en la semana. Pero que no viste. Todos los medios, todos los medios han publicado este hecho inédito, que es que un documental de un concierto recaude en preventa más de 100 millones de dólares. La última recaudación importante en preventa, lo hemos comentado aquí varias veces, fue de Spider-Man No Way Home por 16 millones 900 mil dólares. Y Taylor ha recaudado más de 100 millones, se espera que la recaudación termine en 200, 250 millones de dólares. Ya está a partir de hoy, The Eras Tour en los cines. Taylor cerró el Centro Comercial de Grove por completo. El Centro Comercial de Grove es una mini ciudad que está en medio de Los Ángeles, en medio del distrito Fairfax, entre Hollywood y Beverly Hills. Un centro comercial bien exclusivo. Lo cerró para ofrecer esta premier de alfombra roja a sus fans, porque había cientos de fans de Swifties, algunas estrellas de Hollywood invitadas, un grupo grande como Adam Sandler y otras. Y Beyoncé estuvo allí para ponerle la guita al pastel de esa gran celebración en la que, bueno, Taylor vistió un hermoso diseño de Oscar de la Renta, vestido azul, espectacular, se veía como una princesa en medio de esa gran premiere de su película o documental The Eras Tour. Pero lo que sí, sí llama la atención con respecto a esto, aparte de la recaudación de 100 millones, que es totalmente inédita, es como esta productora, cantante, que hace conciertos espectaculares y que recaudó más de 2.200 millones de dólares este año, hace un acuerdo con AMC, que es la cadena de cines más grande de Estados Unidos, para lograr este estreno en más de 2.000 salas de cine dentro y fuera de Estados Unidos. Y bueno, está en México, ya está en Venezuela, está en muchos países de Latinoamérica, creo que todos. Así que la película de este fin de semana que le vamos a recomendar es esta película concierto de Taylor Swift que fue avalada allí por Beyoncé, que va a ser la segunda cantante en firmar un acuerdo tan importante para desarrollar una producción de este tipo con los cines AMC. Así que Beyoncé siguió la carrera de Taylor en ese sentido y además la fue a apoyar en la prueba. ¿Qué te pareció? Muy bien, ya, listo. Gracias. Se los dije. Ahora vamos con... Oye, Valde, en serio. ¿Qué? La huelga de los actores, se acabaron las negociaciones, se levantaron los actores de la mesa, golpearon la mesa, la patearon y se fueron. O sea que sigue la huelga. Sigue la huelga y no sabemos por cuánto tiempo, porque se suponía que esta semana, ya el 9, entonces se acababa y comenzaban a trabajar de nuevo, pero los estudios se niegan a ceder terreno con respecto a el tema de la inteligencia artificial. O sea, se niegan. Estamos ofreciéndole... En la última negociación le ofrecieron mucho menos, mucho menos beneficios que en las negociaciones que tenían antes de comenzar la huelga, que fue hace, bueno, dos meses y medio. La huelga de actores comenzó el 14 de julio, exactamente. Ahora, pero, o sea, esto significa que muchos de los programas que precisamente trabajan con guiones, o sea, ¿es de actores o también los guionistas? No, los guionistas ya, la semana pasada... Ok, ya ellos solventaron el problema. Solventaron el problema y luego los guionistas votaron. O sea, hicieron un preacuerdo primero con los estudios, en la semana votaron y todos los guionistas estuvieron de acuerdo, todos los pertenecientes a la WGA, en aceptar ese acuerdo. Luego faltaba que los actores se sentaran en la mesa hasta el 9. El 9 era la última reunión. Y de allí salieron muy molestos a dar declaraciones diciendo que los estudios estaban aplicando tácticas abusivas en su contra, que estaban haciendo campañas de declaraciones acerca de cosas que no estaban sucediendo, que ellos no estaban cediendo lo que debían ceder, que los actores... Dígame, dime. No, nada. Sí. Sigue. que los actores le estaban pidiendo 57 centavos por suscriptor a las plataformas para poder ser... obtener beneficios de regalías, que sabemos que ha sido una de las demandas más importantes, que las plataformas no pagan regalías ni siquiera suficientes a sus actores por las series y películas que tienen allí. Y, bueno, que no los actores... Perdón, el sindicato de productores, la AMTPTP, no ha dado su brazo a torcer. Todo lo contrario. Rechazan proteger a los actores, rechazan reemplazarlos con inteligencia artificial y rechazan compartir esta ínfima porción de los beneficios que sí obtienen las plataformas. Así que esto se nos sube y creo porque... Es totalmente comprensible. Es totalmente comprensible. O sea, no se puede... No se les puede negar su reclamo, ¿no? No, para nada. Fran Drescher dice que ya están cansados de sus evasivas y de su codicia y que ellos no han recorrido todo este trecho para capitular en este momento y además con unos contratos que son donde van a perder todos los beneficios por los que han luchado todos estos meses. ¡Guau! Bueno, y claro, y por supuesto quienes se perjudican son muchísimos actores que tienen papeles pequeños porque los grandes actores que ya sabemos no se perjudican, ¿no? Claro, pero los grandes actores que conocemos esas superestrellas son un porcentaje pequeño entre los 160.000 miembros de la ciudad. Sí, entonces ellos... Claro, los grandes actores son los grandes actores pero el resto de la industria es la que está sufriendo porque no obtiene los beneficios que necesitan los sueldos que necesitan la regalía para poder mantenerse de pagar la renta etcétera y bueno, ahí esa lucha va a seguir. Lo que me preocupa bastante es que estamos a mediados de octubre el Oscar de la Academia se entrega el 10 de marzo no han comenzado las campañas de las películas que están nominadas o que van a estar nominadas y si hay huelga pues no pueden hacer promoción ¿cómo irán a hacer esta entrega del Oscar? Va a estar bien complicado todo. Sí, tienes toda la razón. Habíamos dicho que quizás no pasaba de noviembre pero por los tiempos que soplan sí pareciera que va a llegar hasta navidad hasta Christmas este grave problema entre estudios y actores. Sí, sí. Bueno, Víctor, vamos con algunas recomendaciones ¿qué parece? De este fin de semana que nos recomiendas aparte de la película del tour de Eros Tour y otra película. Eros Tour es mi recomendación. ¿Ah? Mi recomendación especial es The Eros Tour de Taylor Swift no se lo pierdan está en cines en todos los cines en Latinoamérica en Estados Unidos en Europa. Bueno, ya ustedes saben que les había recomendado Reptile está allí en Netflix no se la pierdan. No le gustó yo no le he visto por aquí no me gustó ese Reptile no lo he visto. Bueno, las críticas son bien favorables acerca de esta película protagonizada por Justin Timberlake Vinicio del Toro Lisa Silverson es un thriller donde siempre está pasando algo y donde sospecharemos de todos ustedes ven que no cuentes más no hagas spoiler tú eres especialista de spoiler pero bueno alguien dijo que no aquí dice alguien que sí que yo me gusta buena pero lenta en fin es lo que dicen por aquí yo soy un especialista en promoción cinematográfica no hay spoilers que cuatro bots cuatro bots digan eso es otra cosa tú lo leas yo les voy a recomendar la nueva temporada de Lupin la serie francesa qué buena qué buena es me queda un capítulo para concluirlo esta semana este y que empecé a ver esta semana Lupin ¿sabes cuál es? la que te digo yo la de Lupin claro las dos primeras fueron muy buenas protagonizada por el gran Omar Zay ¿cómo? protagonizada por el gran Omar Zay Omar Zay ok exactamente sino además que es genial me encanta me encanta esa esa serie yo se la recomiendo está en su tercera temporada creo que la anterior fue hace como dos años y bueno de verdad que es muy buena muy rica muy muy divertida me pareció muy divertida y bueno es un poco refrescante me parece lo es lo es divertida y refrescante bueno está la serie está el el documental de Benham no sé si ya lo viste no lo he visto ahí Victoria y y a mí a mí ese tipo de documentales me no sé igual como bueno ahí está bien viral por todos lados están hablando de eso pero a mí ese tipo de documentales me parece como que como el de el que el que hicieron el príncipe Harry y Megan yo comencé a verlo y dije no me no me a mí esas historias no me no no me no me gustan no me no me atraen bueno a mí a Sergio no significa que a todo el mundo autos si les gusta bueno a mí me gustó porque o sea te conecta con la explicación de dónde viene David Beckham ok es decir cómo fueron sus primeros goles quiénes fueron los primeros que lo ayudaron cómo fue su entrada en el fútbol qué es lo que está haciendo ahora no me parece interesante porque porque hemos visto mucho a Beckham como uno de los propietarios del equipo de Miami ha sido súper viral por la entrada de 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 Messi a Miami todo lo que ha implicado eso sabemos que el gran responsable de ese movimiento fue Beckham entonces sí me parece bueno me parece interesante volvernos a conectar con esa historia porque está bien es buenísimo chévere de verdad que bueno a gente que le gusta y que la siga me parece muy bien ahí sí hay a mí me gustan mucho los documentales geográficos pero bueno de repente este no no sé no no sí sergio pero a ustedes les gusta buenísimo véanla y compartan por aquí Miguel dice que hagamos la serie Chosen Chosen ¿cuál es esa? no la es Miguel cuéntanos más ¿cuál es esa? es una película es una película me dice Mauro Chosen pero ¿la viste? no nada más es una serie sí es un primer capítulo entonces sí sí está en Netflix eso no lo he visto y es es de la vida es de la vida de Jesucristo ah ok 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 bueno seguramente por ahí comenzarán a surgir en algunas historias sobre todo junto a este tema de lo que está pasando en 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 Medio Oriente pero de verdad que bueno no sería ni malo ver este tipo de documentales que siempre son muy muy atractivos un poco cerca de la vida de lo que allí pasa digo en 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 el Medio Oriente mira aquí te consultan también acerca de otra que vi y se me fue el bueno la los vejan la de Chosen el príncipe Harry bueno ya esa la la comentamos vean fauda me preguntan aquí fauda relacionada con el Mozart muy bien si yo yo comencé a verla y la dejé de ver porque me atrapó otra otra pero pues no puede ser interesante esta de The Shows en donde está está en Netflix en Netflix ok Cisneros ¿cuáles Cisneros? no sé ¿cuáles Cisneros? Cisneros no, no sé cuál es sobre la vida de los Cisneros no, no creo no sé este hay un documental acerca de Gustavo Cisneros que pero yo no lo he visto ni y sé que había que hubo la que sí vi eh recomendada por ti o por lo menos tú la la promoviste de alguna manera fue la de Cassandro pero no me gustó no, no porque siento que que no ahondaron mucho en la vida de este personaje ¿no? me pareció fue muy un poquito superficial ¿no? me pareció a mí la vida no sé creo que la vida esta de este personaje de Cassandro oye tenía mucho que dar mucho mucho argumento mucha mucha historia y no sé siento que no fue tan fuerte el guión como como pensé que podía ser ¿no? de verdad ojo no es que quería eh imágenes dramáticas ni nada pero siento que bueno que al día vieron porque es que tengo entendido que él intentó incluso quitarse la vida a raíz de todo este problema que tuvo él en su bueno no voy a hablar de la película pero eso no lo muestran por ejemplo y me parece que era importante ¿no? pero bueno claro el documental de Gustavo Cisneros dicen aquí es para lavarle la cara no sé ¿dónde está ese documental de Cisneros? me estoy enterando que había un documental de Cisneros es sobre su estrategia de negocios no sé si yo no conozco yo me enteré hace como yo pienso que dos semanas hace como dos semanas pero no sabemos dónde estarán y ya vamos a buscarlo busquémoslo no de verdad con respecto a no sé con respecto a Casandro bueno cuéntenos ustedes si la vieron ya te dije ya te conté ya te conté no digo conté el público ya tú nos contaste ya ya Casandro no por aquí si está opinan de García Bernal y Bad Bunny no pero Bad Bunny no hace nada no hace nada ah yo soy el rey de los spoilers ¿vieron cómo es la cosa aquí? él mismo dijo que yo soy el rey de los spoilers y él está diciendo qué es lo que pasa con Bad Bunny no hace nada no dije más nada no hace nada y ya ya no hace nada allí no hace nada lo dijo el rey de los spoilers Sergio Noé es verdad tienes razón mira que el documental entonces el neto cinematográfico más importante dice no quiero que hable de él no quiero que hable de él el documental de dinero que está en YouTube dicen por aquí YouTube ya lo vamos a buscar de inmediato YouTube vayan a ver el documental sobre la vida de la familia ¿no? entiendo que es así bueno mi amigo Víctor ¿qué te parece si nos despedimos? nos despedimos de inmediato abrazos para todos bendiciones bueno deseo que hoy sea un viernes lleno de paz que no vaya a continuar con eventos como el que ocurrió con este profesor en Francia que desgraciadamente perdió la vida allí a manos de de unos chechenos y bueno que la paz regrese o que el terrorismo se dé radicado de una vez por todas como vivir en paz todos no está fácil Víctor no está nada si es imposible pero bueno no está de más como bien lo dices pedir por por la paz por la paz para el pueblo israelí para el pueblo palestino y para el resto del mundo así es bueno gracias my friend happy weekend cuídense mucho nos vemos si Dios quiere el próximo lunes y nada pendientes un abrazo gracias Víctor igual bye